Este era el momento en el que operarios municipales quitaban el precinto a una de las 11 zonas de juegos infantiles de Aracena. El paso del grado 2 a 1 dentro del nivel 4 de alerta sanitaria permite la apertura de estas áreas que han permanecido cerradas varias semanas. Bueno, pues la verdad que hoy con el cambio de normativa pues estamos procediendo a lo que es la reapertura de los parques infantiles de las zonas de juego que tenemos repartida por todo el municipio de Aracena y por las ardeas. Como digo, a lo largo de la jornada de hoy todos quedarán abiertos. Se está procediendo a una limpieza y desinfección para garantizar que el uso de estas zonas de juego se haga con la máxima garantía a la misma vez pues que se ha vuelto a restablecer lo que es el sistema de desinfección diaria que se venía ya realizando con anterioridad al cierre de estas zonas de juego. Pues como digo, bueno, es una buena noticia porque esto es un dato de que evidentemente mejoramos ante la situación que veníamos teniendo y yo creo pues que, como digo, es una alegría también porque a partir de hoy los niños de nuestros municipios pues ya podrán hacer uso de estas zonas de juego que tanto les gusta y tanto disfruta. En las ardeas tenemos, en todas las ardeas, tenemos una zona de juego, excepto en Cortés Rangel, en las demás sí que tenemos las diferentes plazas y parques, tenemos una zona de juego, de ocio para los niños y en Aracena, si no recuerdo mal, creo que son 11 zonas de juego las que tenemos repartidas por todo el municipio. Creo que es un número importante de zonas de juego que requiere también pues un esfuerzo bastante importante, como digo, para hacer ese tratamiento de desinfección que se hace diariamente, de lunes a domingo. Tareas de limpieza y desinfección para que todo esté a punto y los más pequeños puedan volver a disfrutar con estos juegos. Sí, evidentemente las medidas todo el mundo las conocemos, no está más a recordarlas, que aparte de que los juegos se desinfectan todos los días, pues debemos ser precavidos en el uso, guardar las distancias de seguridad, hacer uso del lavado de mano una vez que se utilicen los juegos y sobre todo por ser muy precavidos, seguir insistiendo en estas medidas que tenemos que tomar nosotros a título individual fuera parte de las que ya quedan recogidas y recomendadas como es la desinfección diaria. Además de la apertura de estas áreas infantiles, mañana regresa también la actividad del mercadillo al recinto ferial. Sí, con el cambio de normativa, con la bajada en el descenso de números positivos por COVID, bajamos de grado y esto posibilita que, por ejemplo, podamos recuperar también lo que es la actividad del mercadillo en el recinto ferial. En la calle Constitución esta actividad se ha podido mantener durante esta semana porque así estaba recogido en la normativa y en las medidas que venían puestas por la Junta de Andalucía. Pero, como digo, con este nuevo cambio se reabre este sábado la actividad del mercadillo en el recinto ferial, al igual que hemos podido recuperar lo que es la actividad no esencial en el resto del municipio. Sí, las medidas para hacer la reapertura del mercadillo son las mismas que veníamos ya adoptando los servicios anteriores al cierre, como es una reordenación del espacio, la reubicación de los puestos en el mismo sistema y modelo que venía en semanas anteriores, así como un control del acceso y también el uso obligatorio de mascarilla, el tema de tener el hidroalcohólico para la desinfección de manos, al igual que el servicio continuo de limpieza de los aseos públicos que están en el recinto, con una persona que está allí permanentemente haciendo el trabajo de limpieza y desinfección de esta zona. Como digo, son lo que reactivamos en la actividad y la reactivamos también con las mismas condiciones y garantías que se hacían con anterioridad al cierre.